Entendemos un mundo lleno de iniciativas, lleno de iniciativas que vi aquí ignoradas. Cuando decían que es que el tiempo y el espectador no contaron las luchas populares de los años 70, resulta que en los años 70 había un gran medio de izquierda, un medio en el que todo mundo se informaba de los movimientos de izquierda, que era la revista alternativa, que no fue acabada por la bota militar, sino por las contradicciones dentro de sus propios administradores y dueños del medio de comunicación. La revista alternativa nunca fue ahogada económicamente, murió por sus contradicciones políticas y en un intento de renacer tuve el honor de dirigirla en 1998. Y en tercer lugar, bueno, no necesariamente esto es un orden jerárquico, está la necesidad de una comunidad y de las comunidades a estar informadas. Y entonces hay una comunicación que se necesita precisamente para hacer comunidad, para hacer cultura, para hacer comunicación, en el caso colombiano y de la transición, para hacer el proceso de las víctimas. Y si nos damos cuenta, vamos a encontrarnos que los obstáculos van mucho más allá de las garantías o de una división de tercios en la ley. Con motivo de la actividad de los paramilitares, en su mayor caso, pero también con motivo de la actividad de la guerrilla en otras, muchos medios de comunicación en Colombia. Y para no decir muchos, como dijeron aquí en el anterior panel, que era simplemente tirar acusaciones en abstracto ahí, cualquiera las llena con lo que tenga en la cabeza, me refiero a las emisoras de Algeciras, bombardeadas por las FARC, o a todo el proyecto de comunicativo del Magdalena Medio, en donde fueron siendo asesinados los periodistas uno a uno, y voladas también las torres de transmisión por parte de los militares, en ambos casos en la década de los 90. Y entonces, en un proceso que se inicia con muchísima anterioridad y que precisamente apunta a dañar las estructuras de la comunidad, las estructuras que cohesionan una comunidad, el periodismo de provincia, que en un momento dado, en los años 70, fue un movimiento muy fuerte en Bogotá, y se acabó precisamente entrando en esa mecánica de la… en el momento en el que los narcotraficantes decidieron asumir un discurso político para encubrir precisamente su actividad criminal, y es precisamente ese el proyecto de la ultraderecha que hoy en día se decanta con todo el proceso de la parapolítica, es simplemente un movimiento que viene de la criminalidad y que trata de incorporarse dentro de la sociedad a través de un discurso político prestado, absurdo, y tan lleno de lugares comunes e imaginarios como el otro extremo. Y en ese sentido yo creo que Colombia, a pesar de esas definiciones abstractas sobre los monopolios, etc., y sin desconocer que en el país hay un monopolio de prensa regional conformado por la Casa Hernández, la Casa Gómez y la Casa Galvis, que hay una gran empresa del Grupo Santo Domingo dedicada a la comunicación, que es Caracol, con su espectador, con su radio, con su televisión, y que hay su gran corporación RCN, que también hay un periódico que pertenece a un grupo financiero, entonces si ya estamos hablando de cuatro ya el concepto de monopolio, se me hace a mí como cada vez más difícil de asimilar a cuatro grandes corporaciones con mucho dinero, sí, con intereses económicos, a veces mezclando sus intereses económicos dentro de los intereses políticos, pero produciendo de todos modos una variedad. Yo creo que no puede haber paz con una venganza sobre los medios que han sido héroes de la construcción democrática en el país. Por el contrario, creo que no se trata tampoco de cerrar los medios de las grandes corporaciones, sino que se trata de abrir las posibilidades porque a Colombia le hacen falta medios. O sea, acabar ahora con el tiempo con los grandes medios de comunicación, me parece que sería destruir un poco el país y la comunicación del país y la comprensión del país.